Somalia se enfrenta a lo que los expertos han llamado su peor sequía en una década y está originado que los niños sean los más afectados, pues es probable que casi la mitad de su población menor de 5 años sufra desnutrición aguda para el mes de junio. El coordinador de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, Adán Abdelmoul, advirtió que si ante esta problemática no se hace nada, se prevé que para este verano 3.500 de los 1.4 millones de niños con desnutrición severa que hay en el país perecerán. También agregó que el 70% de los niños en edad escolar no asisten a la escuela y solamente en una zona de Yubaland la sequía ha provocado el cierre de 40 escuelas, por lo que esa será la tendencia en muchas áreas afectadas por la sequía. Otro hecho grave es que algunas niñas las están cazando antes de tiempo porque sus familias no pueden alimentarlas. Los hospitales también han sobrepasado la capacidad de las camas, debido a la gran cantidad de gente que están recibiendo, principalmente porque las mujeres acuden con niños severamente desnutridos, aunque también se presentan casos de diarrea aguda y sarampión. De acuerdo con datos de la ONU, casi 700.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares en busca de comida y agua para ellos y sus animales, ya que han habido cuatro temporadas de lluvias escasas, lo que resulta en que casi el 90% del país esté seco. La sequía está afectando no solo a Somalia, sino al resto del cuerno de África y muchas otras partes del continente. El Comité Internacional de la Cruz Roja dijo que al menos una cuarta parte de todos los africanos se enfrentan a una crisis de seguridad alimentaria, que también no ha podido controlarse por la guerra entre Rusia y Ucrania, ya que allí se concentran todos los esfuerzos, la ayuda y la financiación.